Bienvenidos a otro vídeo de tranea. Bueno, hoy se me ha escapado el sol y estoy grabando toda la tarde, de las 3 hasta las 5, así que ahora estoy haciendo el vídeo y quería preguntaros, bueno, deciros, la 4.9 está en marcha para Trane Subletter. En mi página Facebook le he puesto la 335-4000, le veremos mañana en Trane Subletter 2017 en directo o en Open Rails. ¿Qué queréis mañana? Trane Subletter, Open Rails con invitados. Me lo decís por comentario aquí abajo. Otra cosa que el vídeo de hoy va a ser algo, un torneillo, se puede llamar un torneo, pero pequeño, un mini torneo, contra mi hermano, de Smash Bros. ¿Vale? Ahora, pues, bueno, la miniatura ya estará puesto el logo, así que empiece el torneo. A ver qué tal, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Lo vemos en el torneo. Lo veo así desanimado, no sé, ya se verá, ya tengo miedo. Así que, adelante, ya no me enrollo más. Lo vemos en el torneo. Lo vemos en el torneo. Bueno, bueno, antes de empezar el torneo y yo así un torneo como de Smash Bros. os quería comentar de que, bueno, ya se ha resultado. Lo primero, pero iremos viendo cómo va progresando esto. No sé si tiene mucha batería, mucho memoria, así que que empiece el combate. Es Mewtwo vs Yoshi. Bueno, Yoshi siempre estará ahí, para todo. ¿Vale? Es un reto que voy a contar a mi hermano, y vamos a ello. Enfócate. Bueno, como voy a poner primero es Mewtwo, el Pokémon Mewtwo, para el Smash Bros. usaría un DLC. Pero nada, nada que ver. Un golpecito, esto me enfoca, a veces enfoca. De momento estoy usando el móvil como preferente para grabar la Wii U. De momento lo tengo capturado ahora, para ello. Y venga, combo. Combo para Mewtwo, a ver si podemos hacer un compito. Esto lo puede estar pasando, todo lo que está enfocándose. Se desea una variación o lo que sea. Toma. Ya tenemos un... una victoria. O sea, un... Cows. Aquí son... Cows. O cada liga. Lo acaban de eliminar. Bueno, esto, si vemos que... aumento, likes, o lo que hace falta. Haremos más combates, pero en el momento... esto, lo que veis ahora. Es un combate épico. O sea, se ve que sí, que mucho escriba, mucho dándole. Eh, que tengas nuestros ya, porque tanto conmigo, si hace falta, si quieres jugar conmigo, lo que sea. Pero tampoco juego mucho al hacking, no sé qué. Fijaos de que... Esta una cosa... Ahí, ahí, eh. Ahí, ahí, eh. No quiero grabar mucho las victorias por el tema de... De la memoria del móvil. Vale. Esto te va una vez más, parece mentira, pero es verdad. Ya se nota por píxeles. Món, YouTube. ¿Qué puedes? Vamos, trenero. Yo soy el YouTube, eh. O sea... Yo sí, siempre será mi mano. Mi mano, como que hay llamarlo. Madre mía. O sea... El desenfoque es una mierda. Ya lo estoy viendo. Que siempre que estoy enviando a alguien a los aires, siempre se está desesfocando. Toma. Ya está. Bueno, eh... Segundo combate. Después de la primera derrota. Mmm... Bueno, es un... 1-0. Ganando a mi hermano. O hermano, como queráis llamarlo. Y este reto es... Yoshi vs Locario. Vale. Es un Pokémon también. Así que... Adelante. Bueno, la cosa está así, así. O sea que... La cosa... Ya voy perdiendo 1-0. Pero no pasa nada. Es un reto. Tiene que perder o ganar. O sea que... No hay empate. No hay empate. Ni... Ni mucho menos. Pero bueno, esto... El desenfoque este. Que tiene el móvil. No está contra Nintendo. Así ya, pues... Fijaos. O sea... Con Locario me va muy bien. Vale. Pero también que al final... Toma. Ya tenemos un KO. Hemos enviado malo a Yoshi. Así que... Una cosa queda así, así. Hoy es un día... No sé. Es un burner. O sea, así que... Dice... Voy a hacer un vídeo de Smash Bros. que hace tiempo que no hago. Y ahora que lo tengo así como hack. Y me gustaría demostrarlo. No por nada. Ni piquetería ni nada. O sea, es un mod. De Smash Bros. que está... Se acabó de internet. Y... Mira. La cosa está muy bien. O sea, ahora en principio. Pero bueno. Hay que esperar más textura. Más mods. Y más cosas. Todo está muy bien el juego este. Llevo jugando desde las 64. Y... Mira. La cosa está muy bien. Y... Hay mejorando el Smash Bros. desde las 64 hasta el... Este de Kuju. Y ahora dicen que va a sacar algo para NX. Que la nueva consola Switch. Nintendo. Pero no se sabe todavía. Yo estoy metido en todo. Así que... Ya me puedes dar un buen like. Yo estoy metido en todo. Estoy entre formaciones y de todo. Y... Venga, venga, venga. Venga, que podemos ganar. Vamos ganando. Ahora mismo vamos ganando. Venga, venga. Es un video romto. Un ratón tranquilo en mi canal. Porque mi canal vale... Son de trenes y cosas de esas. Pero... Nahle. o desenfoque otra vez enfócate para enseñar si por arriba yo me dedico a hacer un buen combo ahora a ver a ver si hacemos un combo hay jugando lo que va a tener es que a pesar de ser tía el juego de este en un directo no puedo hacerlo porque no tengo captura pero el día que la teña ya lo avisaré y no sé si se podrá hacer directos es una cosa que tengo que mirar a ver si podría si os gusta el juego modificada en los comentarios venga 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 el tornado ese si tirado para arriba contiene mucho daño cuando está el daño muy bajo que son números en la de una que con la favorita esta no se si se podrán ver mucho pero el que sepa jugar el smash lo digo de que bueno tampoco soy entrenador de smash 2 cada uno puede jugar como quiere como puede y hala victoria bueno este combate se ve que no hay mucho de eso pero sigue yo si ahí y nosotros formado en el juego en el juego enfócate enfoca vale vamos a ir a mega evolución que esta muy bien y vamos a empezar el combate se ve muy enfocado enfócate ahora empieza el combate es lucar igual pero en mega evolución que tengan es una evolución más en mega y algunos se sabe un poco en alguno bueno este video va dedicado a los spashing de los smashes y bueno aquí es un smash pero ha tocado un combo vale que va incluido en internet y bueno esto se puede tocar muchas cosas y pocas cosas se pueden decir pero demasiado ya hace y aguanta mucho no pues no hay que quedar a esta parte seguro pero una cosa es cune a otro de un mini tornados de aquellos y me acabo de suicidar es que no puede ser no puede ser, no puede ser ya me faltaba darle victoria a mi hermano y no me llamarlo pero nada que me la próxima vez intentaré buscarle a otra persona porque por mi modo no puedo no para coger el superfusión favorito ya se nota que si cada 2 por 3 viene pero en todas partidas no hay ninguna que se pierda es un Luigi de Mario esto es un juego de pelea pero resulta que cada uno tiene su personaje de cada serie de Nintendo y se pelea al principio me parece muy guapo es una pasada y el que entienda de estos juegos pues me jode un poco esto para joderos para joder un poco porque esto me jode mucho no puedo joder a nadie pero con el móvil hay que grabarlo porque no creo que habrá más extraíble que eso bueno ya no y ahora si que si viene el último combate que hemos hecho entre él y yo y es que mi personaje favorito de 3 es un tío valiente un tío que vale un tío que lo vale y un hombre que lo vale vale este último combate del torneo ya me ha eliminado es que no vale eso eso es es indestructible o sea que no puede ser de que un jefe final del del legend of celda acabe así pero bueno otra vez es que no puede ser es que no puede ser esto que es yo esto que es y ese es porque ese es porque venga venga va que ponemos una vez por otra vez va 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 esto es un momento épico de 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 pero bueno ya lo hemos hecho enfócate ya enfócate enfócate lo quise enfócate es una posibilidad que de él pero ahora una cuenta perra ya que esto no puede ser así va 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 vamos 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 que podemos teneros siempre está ahí para dejaros algún gameplay o alguna cosa como que juego que tenga ya porque no puede ser no puede ser no puede ser no no bueno y aquí termina bueno bueno eso acaba de ocurre no 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 esto no puede ser no puede ser 3 a 1 es que es que es que es un cuero combates vale no estoy enfadado tampoco voy a demostrarlo y bueno esto es un un principio de una era si quieres más retos para mi canal este ha sido un reto me deja un buen like pero antes quiero ver el gris ese hemos estado muy mal teníamos que entrenar un poco más sí pero nada o sea pero hemos perdido hemos perdido con el tema de de tanta mierda pero bueno eh espero no invocar nada así que eh mañana seguiremos de vuelta al canal mañana será otro día y vamos a cambiar un poco más no creo que os desaniméis entonces y vas a seguir para adelante como la neta vamos para el río no pasa nada no pasa nada vamos para el río y si veo bastantes likes volveremos otra vez a hacer un reto de estos y nada espero que os haya gustado es un buen like y si eso nos vemos mañana en un directo espero que os estéis bien mañana así que nos vemos mañana a ver tenéis que poner en los comentarios no sé si de eso eh de manera que queréis 3 simulator por un lado o open rails eh por los invitados si se si pueden si no 3 simulator espero espero que vuestros comentarios debajo aquí debajo y a ver que os ha parecido eh un torneo así random de smash bros vale smash bros así que como dice un youtuber happy gaming y happy smashing hasta luego chicos nos vemos eh mañana hasta mañana pum venga hasta mañana Stop do de todo todo que ni